Bueno, ya estamos aquí como siempre para traeros toda la actualidad, todo lo que tienes que saber del mundo Barça, las noticias más importantes, como siempre aquí en este vídeo. Vengo cargado hasta arriba, más que los Reyes Magos, el día 6 de enero. Así que quédate hasta el final, dale un like y suscríbete porque esto empieza. ¡Gracias! Que dejó nuevamente a la vista lo buen fichaje que ha sido Robert Lewandowski, que tiene unas cifras absolutamente irracionales. Unas cifras irracionales para contar también que es uno de los mejores delanteros del mundo y seguramente cuando se retire diremos que también de la historia y que ya ha marcado en todas las competiciones es un tipo que no ha necesitado ningún tipo de adaptación y que se estrenó ayer en la Copa del Rey con ese sensacional doblete y ya ha mojado, repito, en todas las competiciones en las cuales ha participado con el Barça en su primera temporada. Si en las que no ha participado no puede marcar, que ya sería algo estupendo. Está decidido a marcar época, ya lo dijo en su presentación, en el Barça. Está decidido también a dejar su huella en forma de goles y de títulos. Ya tiene el primero en el bolsillo y también ha mojado este jueves en el torneo del CAO. Champions, cinco goles, la Liga con 13, Supercopa con dos y los dos que marcó en la Copa. Esos son los goles que suma Robert Lewandowski, que ha demostrado, como he dicho al principio, que no necesita ningún tipo de adaptación, que es un tipo que ha venido aquí, que ha entrado en el vestuario como un guante, no solamente siendo un tipo importante a nivel psicológico, sino también como, evidentemente no puede ser de otra manera, ejemplo para los jóvenes y a nivel futbolístico, siendo el nuevo líder de este Barça, un líder espiritual y futbolístico que demuestra en cada partido que sus registros son absolutamente una absoluta locura, válgame la redundancia. O sea, qué buen fichaje fue Lewandowski y creo que hay veces que lo valoramos poco, que valoramos poco lo buenísimo fichaje que fue el polaco. Y qué contento estoy, qué contento estoy de que siga en este equipo. Con Lewandowski me quedo más que con Lewandowski, con su figura, la figura del delantero. Ansu Fati está demostrando que puede llegar a un buen nivel y que seguramente dentro del área sea el tipo que más funciones similares tiene Lewandowski, en razón a gol, ya que necesita muy pocas oportunidades para transformar muy buen gol el de ayer. Creo que a nivel mental le va a ir muy bien. Creo que a nivel psicológico Ansu Fati con lo de ayer va a seguir creciendo, como ya dije, que creo que lo que le está pasando a Ferran, todo esto se le suma a su carga psicológica y que esto es lo que no le ayuda a remontar. Bueno, vías diferentes, casos totalmente distintos. Casting abierto en el Barça, ¿por qué? Porque se está buscando un delantero. Gonzalo Guedes, delantero ex del Valencia actualmente en el Wolves y que ya está en Lisboa para firmar un nuevo contrato con el Benfica. Se nos ofreció, no dimos el paso hacia adelante. Parece ser que a Xavi le gustaba, pero en el club habían un montón de dudas y eso nos ha llevado a que el bueno de Guedes acabe marchándose al Benfica, del Wolves al Barça, que del Wolves al Benfica hay un trecho bastante grande. Su ilusión era volver a Valencia, también lo dijo, sobre todo aquí a España, y es algo que no se va a poder cumplir. El Barça sigue buscando la manera de intentar reforzársela y manera de poder encontrar quizá una fórmula que le pueda permitir traer un fichaje parecido, pues no sé, al de Luc de Jong. ¿Cómo nos acordamos de Luc de Jong ahora? Qué bien nos vendría, ¿eh? De suplente de Bolo de Lewandowski. Aubameyang también, que por motivos económicos no se pudo mantener. O algún tipo de delantero así, que acepte una cesión de seis meses, una revisión de contrato en el término del verano y hablar hacia adelante. Algo que de momento está lejos de suceder. O alguien, decía Aubameyang por el tema de la carta de libertad, que venga alguien como cedido es la fórmula o la opción que gana más peso en las oficinas del Club Laurana, donde cada día es más difícil encontrar algo fresco en el mercado para acabar comprando. Y además también sabiendo que no tenemos demasiado margen de maniobra. Ahora, entendiendo que podríamos llegar a observar algún tipo de perfil o por gustos, ¿no? Como hemos visto con, por ejemplo, Guedes, que a Xavi sí, a otros no, y tal. Y Pascual, podríamos ver cómo se cierra esta cesión simple que os digo de algún futbolista en seis meses. O incluyendo opciones de compra. Pero, ya os comenté ayer, que la primera opción del Barça sigue siendo readecuar los contratos de los futbolistas que todavía no han podido ser encajados con sus nuevos contratos en la masa salarial. Araujo, Valde y Gabi. Por el tema del fair play no hemos podido. Y el Barça recibirá tres millones por el tema de Memphis. Y se ahorrará casi la mitad, la mitad de esta cantidad. Y se ahorrará casi la misma cantidad de la ficha del neerlandés. O sea, tres y tres son seis. Por lo que, bueno, esta opción cobra más peso que nunca, ¿no? Primero readecuar y luego buscar una cesión. Tampoco debería ser algo que costase mucho. También os digo, para atraer a según qué, prefiero quedarme como estoy. Y esto ha sucedido porque Memphis Depay ya está en Madrid. Porque ya lo vimos ayer entrenando con los colores del Atlético de Madrid. Con el chándal del Atlético de Madrid. Porque el Barça da luz verde y así lo ha publicado el Atlético de Madrid en sus redes sociales. Faltan los flecos, las tonterías por cumplir. Pero Memphis era con total seguridad futbolista del Atlético de Madrid. Y repito, ha entrenado ya hoy y quiere ponerse en cuanto pueda ya, lo más pronto posible, en dinámica de grupo para empezar a jugar. El Barça, en el Barça entienden que esta salida se la debían, entre comillas, también a Memphis. Porque así también lo ha hecho saber Xavi en rueda de prensa, ¿no? Queriendo decir que es el propio Memphis en el que una reunión le pidió que prefería salir para buscar oportunidades. De hecho, ha dicho directamente que no sería una tragedia no fichar a ningún delantero porque la plantilla es completa y que Memphis se ha marchado porque ha sido una oportunidad para él y porque lo pidió personalmente. Algo que a Xavi le gusta mucho. Sabéis que tenemos una reunión pendiente, Xavi, con que sí. Para ver también qué pasa. Ahora os cuento cómo se desenlaza todo esto. Ansu Fati que con un gol se ha asegurado ser titular el domingo o al menos con sus buenas actuaciones porque también así lo ha reconocido Xavi en rueda de prensa diciendo que Ansu Fati ha jugado solamente media hora porque tiene asegurada la titularidad el domingo ante el Getafe. Recordad, partido ante el Getafe que también se espera que sea difícil. A ver si mantenemos esta racha y en la que Ansu Fati será titular en detrimento, por ejemplo, en este caso, de los demás. Uno de ellos se enferran al que Xavi ha vuelto a apoyar en rueda de prensa. Se ha dicho que a la que meta un gol seguramente le vuelve la confianza. Ojalá y así sea. Y con el trueque de que sí, Brozovic, nos vamos a quedar porque el comandante, el capitano y el presidente, mejor dicho, pues el marfileño tendrá la última palabra sobre esto. Brozovic asegura desde Italia que no quiere venir, aunque su entorno está filtrando que sí. Que sí, no quiere marcharse de Barcelona en un principio, pero veremos la presión que ejerce porque el Barça, digamos, que le interesa este intercambio. Es una opción muy real a día de hoy. Al Inter le apetece que sí, y a Brozovic le apetece el Barça. Y es una operación que todavía está muy viva, muy viva. Es verdad que cada futbolista tiene sus características diferentes, que no se parecen en nada, pero también hay que recordar que el Barça ya estuvo tras los pasos de Brozovic en el pasado verano, que ya intentó una cesión, una compra y un trueque. Hay que ver ahora el club que tiene sobre la mesa la oportunidad de concretar esta operación, si se puede llegar a cabo o no. De momento, repito, la información es que Franky, que sí, no quiere marcharse, pero si se ve presionado dará un paso hacia adelante, debido a lo que os digo, a que Brozovic ya ha dicho que sí. La operación podría cerrarse única y exclusivamente si que sí dice que sí. Os ha gustado, voy a terminar con un chiste. Bueno, ¿qué piensas tú de todo esto? Mira, aquí abajo te voy a estar leyendo. Pase lo que pase, salga lo que salga, te lo traigo en el última hora como siempre. Así que, like, suscríbete para que te avise y te notifique de todo lo que vamos haciendo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.